¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, gracias nuevamente por acompañarnos en esta nueva aventura. Estamos en el Festival Internacional de Globo, son las 6 y media de la mañana. Estamos un poco desmañanadas, con frío. Hola, Elisa. Hola. Miranda no puede ni hablar, ni pensar, ni nada. La pobrecita está muerta de sueño y de frío. Pero bueno, miren nada más, volver a mis espaldas, ya todos los globos que se están inflando en el Festival Internacional, ahí lo puedes mirar. Y por ahí está el festival, ahora sí que el oficial. Son muy grandes, son grandes. Fuerte. Son muy grandes. Van a ser más de 200, 200 globos aerostráticos en el cielo, de más de 23 países. Además, este año hay un globo especial de la India y la verdad es que vienen tripulación y globos de muchos lugares, de muchos lugares del mundo. Y bueno, la verdad es que estoy muy emocionado. Es muy importante que es la primera vez que voy a volar el globo. Es muy temprano y miren cuánta gente hay, conforme va pasando el tiempo, va llegando mucho más personas. Este ya es el año 16 que se hace. Oiga, también les quiero contar, miren qué hermosa. Esta es una edición especial, el festival del globo de primera copalina, está increíble. Pero bueno, empezamos desde muy temprano y quiero compartir con ustedes todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar durante este día tan, tan, tan especial. Actriz y embajadora del FIC León 2017, Geraldine Bazán. Gracias a todos aquellos que van volando. También hace un momento nos comentaban que Geraldine Bazán, a la hora de este festival, iba a volar. Seguramente cada vez en nuestras redes sociales van a estar siguiendo todo esto que se está viviendo. Hola, ¿cómo se ve todo desde arriba? ¿Bien? Dicen que sí. 200 globos en el aire, ahí van poco a poco despegando. Sí, se dice así, ¿verdad? Despegando. Sí, despegando exactamente. La cuestión con el aterrizaje en los globos aerostáticos es que no sabes en dónde vas a aterrizar. ¿Dónde? A ver, a ver, ¿hacia dónde vamos? Hacia el este. De momento, abajo del todo vamos hacia el sureste y arriba vamos hacia el noreste. Hacia el noreste, pero ahí vamos hacia allá y abajo vamos hacia allá. Ah, o sea, si vamos subiendo vamos hacia allá y si bajamos vamos hacia el otro lado. Ok. O sea, ¿se puede llegar a aterrizar en el lago, en el techo de una casa, en una carretera, en donde sea? Puedes aterrizar en donde sea, pero pues no, 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 no está fuera, pero es la idea. Exactamente, lo ideal es un campo, un terreno donde esté limpio de los plásticos para romper el globo y eso es lo ideal. En caso de no tener el lugar ideal, pues te buscas un lugar un poco menos ideal y un poco menos ideal. El mejor lugar. ¿Oye, hay aterrizajes forzosos? Sí. ¿Sí? ¿Vos a ver que me pueda voltear la canastilla? Voltear del todo no, pero tumbar sí. O sea, pues si aterrizamos con viento el globo no toca suelo y se queda en el suelo, sino que toca el suelo y va arrastrándose hasta que se desinfla la vela. Ok, claro. Si tenemos mucho viento, si el arrastrándose es muy largo. La mieliza se quedó muy preocupada. Cuando la entrada no quiso volar, pues le dio un poco de miedo. Pues, obvio, ¿no? Miedo a lo desconocido. Ya va, ya va, ya va bajando. Y mi preciosa estaba, se quedó llorando, se le fería las lágrimas. No me decía, pero pues bueno, se quedó preocupada porque pues la mieliza es algo nuevo, no sabe qué va a suceder y le da miedo que sucediera algo conmigo. Así que bueno, te amo, Elisa. No sabes lo hermoso que en la experiencia no se siente absolutamente nada en la pancita. Pero bueno, ya cuando seas un poquito más grande que te animes, volveremos a ver. Me habría encantado que estuvieras aquí conmigo, mi chiquita. Hola, Elisa. Ven, ven acá el aterrizaje, ¿sí? Vamos. Y miran. Oigan, vayan por Miranda. Javier quiere aterrizar. Ahí, en esa playita del lago. Pero estamos, miren, estamos al nada del árbol este, pero ya lo logró pasar. Entonces si nos elevamos mucho nos vamos otra vez lejos. Entonces, bueno, ahora a ver qué tal está. La tripulación esperando. Estamos a punto de aterrizar. Vamos, hay que salvar esa, ¿eh? Sí, sí. Ya. Eh, hola, hola. Hola. Hola, chicos. Muy buen vuelo. No va a caer a nadie. Hola, Elisa. Hola, mami. Y bueno, lo logré. Elisa se subió al aterrizaje. Javi, muchas, muchas gracias. De nada. Ha sido un placer. Gracias. El placer nuestro. Saludos, queridos. Estuvimos volando en este que es... ¿Qué es esto? 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 El globo oficial del festival. Hola, hola. Está padrísimo, ¿no? Y entonces, miren, ahora lo empiezan a desinflar. ¿Cuánto pesa? El globo lo que es el envolvente nada más, cuando está recogido, aproximadamente unos 120 kilos. ¿En serio? Unos 120 kilos. Lo que es solamente... Solo la tela, solo la... ¿Cómo se le dice el globo? Exactamente. ¿120 kilos? Exactamente. Ok. ¿Y la canasta? Pesa unos 220, 230 kilos. ¿Y cómo lo guardan? ¿Cómo lo guardan? ¿Lo doblan? Guárdalo. Me lo guardan. Lo doblan, ¿no? Exactamente. ¿Y lo ponen en una bolsa? Exactamente. Es una bolsa muy grande. Bueno, ahora sí, ya está aquí el globo hecho, ahora sí que choricito, lo que están haciendo, para guardarlo después en una bolsa muy grande. Este globo, ahora sí que el puro globo llega a pesar a 120 kilos. Y la verdad es que la tripulación, el crew, hacen un trabajo excelente. Bueno, pues de modo, este tiempo se acabó. Bueno, pues ya estamos por eso. Nos disfrutamos mucho, ¿verdad? Estamos padrísimos. No, 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 no. Sí, estuvo padrísimo el festival del globo. La verdad es que tanto la noche mágica como el vuelo, como disfrutamos también muchísimo León en familia. Y bueno, pues los invito a que el próximo año, a mediados de noviembre, se den una vuelta aquí al festival del globo. De verdad que lo van a disfrutar, además de que van a disfrutar muchísimo de León. Y bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, denle like, compartan y suscribanse. Les mando un beso y los quiero mucho, 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 mucho. Gracias.